El misterio sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa continúa y la indignación de los familiares va en aumento por parte de los familiares de los jóvenes. Una vez más les han dicho que no fue posible obtener identificación de perfiles genéticos tras los más recientes peritazgos realizados en la Universidad de Innsbruck en Austria. Isa Osorio nos dice cómo reaccionó la organización Amnistía Internacional a este anuncio. Sosteniendo las fotos de sus hijos, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa protestaron frente al ayuntamiento de Tixla, en Guerrero, porque a 18 meses de la desaparición de los jóvenes, los resultados de los forenses austriacos tampoco pueden aclarar lo que ocurrió con ellos. Que ningún resultado de ese estudio, de los restos, corresponden a los estudiantes. Ayer la Fiscalía Mexicana entregó los resultados de un peritaje realizado por expertos de la Universidad de Innsbruck. Ellos analizaron 53 muestras de ropa y cabellos encontrados en los autobuses donde viajaban los normalistas y nueve muestras óseas del basurero de Cocula. El sobre fue abierto en una reunión a puerta cerrada en las instalaciones de la Procuraduría. Después de tres horas, la Fiscalía informó a través de un comunicado que no fue posible obtener identificación de perfiles genéticos de los normalistas. No hay pruebas científicas que el Estado diga que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula. A la información de la PGR, Amnistía Internacional, respondió a través de otro comunicado. En él, señaló que el anuncio del gobierno no prueba nada y solo juega con el sufrimiento de las familias. Postura que sostienen los normalistas. Porque no sabemos aún dónde están los 43 compañeros. Esta misma semana reapareció el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien se reunió con la Comisión Especial de Diputados que investiga el caso Ayotzinapa. Pero el funcionario fue evasivo con la prensa. Señor, ¿me puede dar un comentario, por favor? Puerta. Puerta. Señor, coméntenos, conmigo. No, mire, quedé con ellos de que iba a ser una reunión privada y yo quiero comenten eso. El próximo 30 de abril, el grupo de expertos independientes concluye los trabajos sobre el caso Ayotzinapa. Las autoridades mexicanas informaron que no habrá prórroga y que la Procuraduría General de la República continuará con esta investigación. En Ciudad de México, Isosorio, Univisión.